No necesito un escenario, ni necesito admiradores No me hace falta que me aplaudan para adorarte Porque un segundo en tu presencia me basta y me es suficiente No necesito que me halaguen tan solo verte Clavado, herido, muriendo por mí Tres clavos y una cruz, no necesito más Es mi motivación para adorarte Tres clavos y una cruz, no necesito más Es mi motivación para adorarte Tres clavos y una cruz, no necesito más Es mi motivación para adorarte Eres Dios, eres Rey, eres Santo Y eres fiel, eres Dios, eres Rey Eres Santo Y eres fiel